Dios te bendiga, bendiciones para tu vida, te encontraba con estos escombros, con estos espinos que no dejaban que tu creciera, estabas totalmente ciegas, ciegos, pero quiero extender hoy mis manos sobre ti, ven, quiero darte una mano amiga para decirte que todavía hay un nuevo comienzo, que todavía no es tiempo de quedarte en los escombros, tienes que sacudirte, pero para eso vine para extender mi mano, así te dice el Señor, echa toda tu carga sobre Él y Él te hará descansar y tú vas a llevar su yugo porque ligera su carga es, el Señor te está dando una mano amiga, ven, levántate de los escombros, ven, levántate de esos problemas, el Señor vino hacia ti para ayudarte, no para desalentarte, sino para animarte a que avance, a que crezca, que crea, de que Él es la solución, yo también me vi como tú, envuertas y envuertos en escombros, por eso Él te dice en este momento, es tiempo de tú sacudirte de los escombros, porque yo no te quiero ver en la situación que tú estás, yo no te quiero ver tristemente, guerrera sacúdete, guerrero sacúdete, tú puedes, tú te puedes levantar, tú puedes despertar, tú puedes sacudirte y quitar las vendas que te están cegando a no ver las bendiciones que Dios tiene para ti, en este momento quiero bendecir tu vida, quiero bendecirlo todo, quiero declarar prosperidad sobre tu vida, quiero declarar la bendición rica y abundantemente, hoy te declaro sana, sano en el nombre de Jesús, créelo, tócate en este momento donde está ese problema que te afecta, quizás son problemas financieros, pon tus manos aquí y pon tus manos en tu bolsillo, diciendo Padre yo declaro que todo lo financiero me sacudo de los escombros y sé que tú traes bendiciones para mí rica y abundantemente, ahora colócate donde está el problema, la enfermedad, dile Padre me declaro sana, sano en el poderoso nombre de Jesús, Cristo ya tú llevaste toda enfermedad en tu cruz y hoy me sacudo de los escombros, hoy me sacudo de los escombros, dile, hoy soy una persona libre, yo te creo Padre, tú eres el Dios de los milagros en el poderoso nombre de Cristo, ahora dile Espíritu Santo guíame, condúceme, ha de mí lo que tú quieras, sé tú Dios mío el motor que me impulsa a continuar, sé tú mis pies para caminar, sé tú Dios mío el aire que repiro, sé tú Señor, aleluya, el timón de este vehículo, díselo en el poderoso nombre de Jesús, porque Cristo hoy, hoy te cambia, hoy Cristo hace un nuevo ser en ti, vamos levántate guerrera, anímate, sonríele a la vida, que Cristo te ama, sacúdete del problema donde está, Cristo llegó a tiempo, Él te necesita, Él de ti quiere hacer cosa maravillosa, Él es el Rey en medio de todo tu problema, Él es el Jireh en medio de todas tus situaciones, vamos crele a Dios, da un paso al frente y di yo puedo, dile, dile, dile yo puedo, yo no puedo estar aquí, dile, yo puedo, tengo que intentarlo, yo puedo, pase lo que pase, yo puedo, soy una mujer bendecida por encima de todo lo que está enfrentando, dile, yo puedo en Cristo, porque si Él pudo y me dice que puedo, es porque Él me da la fortaleza, vamos, levántate una mano amiga para ti, una mano amiga en el poderoso nombre de Cristo, bendiciones, rica abundantemente, amén y amén. Recuerda de seguir al Pastor Frankel y Vasquez en YouTube e íntegra, bendiciones guerreras y guerreros, amén.